Reden federal, y no le digo a su gente Yo no permito que nadie, venga a proponerme un dreque Porque en mi canteja obrece, yo lo hago en mi molcajete Que se retenezca un buco, porque quieren darme piso Me lo dijo un pajarito, traigo un recado en el pico Lo que quieren es la plaza, quieren acabar conmigo La sangre ya me está ahogando, me cosquían las manos Defenderemos la plaza, que tanto nos ha costado Vamos a aclarar los cuernos, que ante noche comerciamos Ay que bonitos varazos, que silban en la sierra Sus compañeros indignos, corrieron como gacelas Cuando le atinó en el blanco, cayó muerto en la vereda Además de morir peleando, y no vivir humillado Y no le dejó el ejemplo, al defender su polado No como otros que corrieron, que hoy viven la vergüenza No como otros que corrieron como gacelas Gracias.